En Mutatá se está dando paso firme hacia un futuro más saludable para los niños y niñas gracias al ambicioso proyecto Arruchos Antioquia, una iniciativa impulsada por el gobernador y en colaboración con un apoyo crucial de la Fundación Éxito. Este proyecto tiene como objetivo primordial el desarrollo integral de los más pequeños desde la gestación hasta los dos años de edad, así como el bienestar general de sus familias. La reciente entrega de mercados alimentarios es solo una muestra tangible de un esfuerzo emprendido en el marco de este proyecto. Esta acción concreta asegura la acción de alimentos nutritivos para las familias beneficiadas, contribuyendo hacia la salud y alimentación adecuada de los niños y niñas en sus primeros dos años de vida. Sin embargo, esta entrega de mercados es solo una pequeña parte del amplio abanico de acciones y programas diseñados para garantizar un crecimiento saludable. El compromiso con la comunidad infantil de Mutatá es continuo y no se detendrá aquí. Se seguirá trabajando incansablemente para implementar nuevas y diversas acciones que promuevan la salud, el bienestar y el desarrollo integral de los niños y niñas en este encantador rincón de Antioquia. Programa de salud preventiva hace iniciativas educativas y recreativas. Se busca crear un entorno propicio para cada niño y niña. Puede alcanzar su máximo potencial en un ambiente saludable y seguro. Gracias. Gracias. Gracias.